El Eterno les bendiga, les favorezca, les dejo este estudio, espero que sea de edificación para tu vida. Vamos a hablar del uso del aceite, de cómo ungir. Aquí tenemos una botellita de aceite, aquí tenemos aceite, esta oliva, todo esto es puro cocher, diferentes, tres diferentes usos de olivo, todos son olivo. Este no tiene mezcla porque hay aceites que dicen estos olivos y lo ligan con girasol, entre otros. Este no, este es tres olivos, este es muy bueno, muy bueno. Vamos a enseñar, les voy a enseñar la sal que yo uso para todo. La sal, esta es la que yo siempre he usado, ustedes han visto. Tengo todavía, antes venía, usted sabe, con la jarrita, todavía tengo de esa que ya, ahora el potecito, pues lo cambiaron en este estilo. Y también el otro, que viene este mismo, en cartón. Este es sal cocher, esta la venden en supermercado, entre $7.99, $8.99, ese es el precio. Ahí lo ven. Eso lo uso y se usa para un gil. Bueno, vamos a hablar, le enseñé cómo que sal, no estás acostumbrado, pues vamos a enseñar diferente. Cuando hablamos de un gil, vamos a conocer, y voy a dar un resumen porque no voy a estar mucho tiempo, ya que tengo compromiso. Aleluya. Pero, hay diferentes formas de ungir, perdone los ríos de la calle, de eso no tengo control. Y usted sabe cómo es esto acá en Puerto Rico, que este fuego a la lata. Y es triste y lamentablemente que uno tiene que competir, competir con esto, si no, no te ayudaría en nada. Nada. Esto es terrible, esto es todo el día, sí. A cualquier hora, si no, yo no te pudiera ayudar. Nada. Ahora, vamos a hablar un poquito del aceite. Hay diferentes tipos de aceite. Hay de coco, hay de almendra, hay aceite de vino, aceite de uva. Hay diferentes tipos de aceite, bendito Dios, aceite de granada. Hay diferentes usos de aceite, pero vamos a hablar un poquito del aceite. Cuando hablamos de nuestra cara, y de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo fue creado imagen y semejanza del Señor, por cuanto nuestro cuerpo tiene el nombre del Eterno. Nuestra cara, nuestra carita, es como un pergamino. Y esto es muy importante. Muy importante reconocerlo. Bendito Dios. Ok. Ponlo un poquito de alumbradito. Nuestro cuerpo tiene el nombre del Eterno. Nuestra carita, es como un pergamino. Nuestra piel habla, y eso ya yo lo he tocado. Cuando hablamos de ungir, ¿qué simboliza ungir? Ungir no es tirarte aceite. Ungir es extender, o cuando vas usted a frotar, porque también se puede frotar. Hay diferentes aceites, y no voy a tocar el punto de entrada de cuáles son todos los tipos de aceite, porque no terminaríamos. Y hay diferentes formas de ungir, y las manos, y los dedos, y cómo se usa. Pero vamos a hablar un poquito resumido, porque hay diferentes formas. El aceite también lo podemos usar frotando. Aquí te enseñé la botellita de aceite. Aquí te enseñé la sal, porque vamos a hablar un poquito de la sal. Y aquí te enseñé este aceite muy bueno, de tres especies de oliva. Esto es puro cocher, puro orgánico. Buenísimo, y te lo recomiendo si vas a preparar un aceite. Recuerda que no toda persona está preparada para preparar el aceite. Tiene que ser una persona consagrada, que busque el Eterno, que se consagre, que dedique, que ayude, que sus manos estén limpias, que sea en todas las áreas. Bueno, ya eso es un punto aparte. Cuando nosotros hablamos, hay diferentes formas de aplicar el aceite. No hay un solo requisito. La gente piensa, pongo las manos así, y ya como han, muchos han desarrollado eso. Pero yo no voy a entrar en contienda. La piel de nosotros representa un pergamino, lo que usted conoce, un rollo. Un papelito enrollado. En las Sagradas Escrituras habla, y usted puede conocer los rollos. Cuando hablamos, así mismo es nuestra piel. Aleluya. La piel es muy representativa un pergamino. Y cada área tiene su sentido propio. La mente, los ojos, la boca, etc. Esta parte no tiene nada. ¿Por qué? Porque la nariz representa discernimiento en lo simbólico, profético. Por eso, en nombre de Caleb, se le reconoce como que el símbolo de perro. Cuando usted está buscando la fortaleza en el Señor, usted se baña. Está totalmente desnuda. Se baña. Va a usar, luego que tú dijiste, ¿con qué? Con aceite de oliva y una pizquita de sal. No tienes que necesariamente obligado a usar esta. Esta es la que yo uso. Pero yo te doy ejemplos. Y usas el Salmo 77. Usando, ¿qué? El símbolo, el aceite. Usaste la sal y la palabra. Buscando, ¿qué? Fortaleza. Te enrollas con una sabanita. Yo recomiendo blanca. Siempre que hago las cosas para el Señor, o lavado de pies, uso toallita blanca. ¿Por qué? Porque es el símbolo del blanco. Y lo uso también en lo simbólico, de pureza, de santidad, de consagración. Y además, ahí también usted puede ver. Usa cosas de colores, no puede distinguir. Por esos dos motivos. Ahí tienen mi pensar. No por idolatría, no por nada de oscuridad, nada de pensamiento cautiverio, de sequer y de miseria. Esto es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de personas que tienen enfermedades crónicas, vas a usar, te unges, te bañas tu cuerpo, obviamente, te lavaste toda la cabeza, te pones un gorrito, lo que tengas, no te hagas tranza ni nada. Ahí no vas a usar una pizca. Vas a usar aceite de oliva, te unges y echas bastante sal. Bastante sal y vas a usar Salmo 66. Fíjese que ahorita golpeamos lo que era buscar la fortaleza. Y ahora usamos las personas crónicas, aceite con sal, con el Salmo 66. Cuando usted medita en el libro de Esther, había un decreto. Había un decreto de exterminación terrible. Cuando usted quiere y dice, yo quiero hacerme las esencias, lo que pasó con Esther, así en el uso de las esencias, no el escenario. Y usted dice, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito de usted hacerse esa mezcla depende si usted está pasando con algo, un levantamiento bien fuerte, o usted quiere avanzar en lo espiritual. Ahí usted examina la luz de la Sagrada Escritura, el preparativo de lo que pasó en el escenario de Esther, las especies y los perfumes. Y echa cada una. Usted lo puede hacer una cada hora. O si no, hay gente que lo mezcla todo. Todo depende del propósito el cual vas a hacer. Ahí te di una herramienta, otra estrategia. La verdad que la gente no se quita el aceite porque huele exquisito, es delicioso, es agradable. Así que la mayoría de la gente no se quita el aceite. Y hay muchas maneras diferentes de ungir y de posición de mano. Que ese estudio ya yo lo he dado, no sé si algún día vuelvo otra vez a dar. Porque hay muchas cosas y siempre, ¿verdad? No podemos estar repitiendo 20.000 veces lo mismo, como decimos acá en Puerto Rico. Así que cuando la persona está a punto de fallecer, usted sabe que está agonizando. Y usted ve las señales, ya el Señor te ha preparado de que el Señor se lo va a llevar. Ahí se unge también. Se hace un preparativo. ¿De dónde se unge? Desde los tobillos. Comienza a ungir desde los tobillos hacia abajo. El vino prepara y ese aceite va ligado con aceite basado con vino. Porque el vino representa la sangre de Cristo. No es nada de pecado ni nada por la mentalidad de mucha gente. El vino representa la sangre de Cristo. Unge la persona cuando va a fallecer, que está a punto de fallecer. Desde el tobillo completito hacia abajo con aceite basado en vino. Y el vino representa la sangre de Cristo. Cuando usted se va a bañar. Y va a ungirse porque usted tiene una necesidad y está batallando con eso. Te unges. Te bañaste. Usa Levítico 6.6. Usa Salmo 13. Usa Salmo 18. Y usa Salmo 18 verso 2. Todo eso es muy efectivo. Hablamos que nuestro rostro, nuestra cara es un pergamino. Y tiene como letras. Y el cuerpo de nosotros nos anuncia cuando vamos a enfermarnos. La piel nos habla. Todo nos habla. Hay muchas diferentes formas de ungir. Una frotando, otras diferentes. Y esta es una parte muy importante. Muy importante. Cuando usted va a ungirse, hay diferentes formas de posiciones. La forma que usted va a ungir es muy diferente. La forma de ungir se unge para sanar o para reparar. No es que el aceite usted lo coja como idolatría de talismán. Eso es un pensamiento apagado. Y ahí hay que cuidarse. Hay mucha gente que tiene una cautividad que no puede usar ni aceite. Porque el concepto que tienen es erróneo. Ya eso es otra cosa. Cuando usted va a ungir es porque usted reconoce que necesita, que está desconectado con la relación con Dios. Y es algo que se consagra. Se unge en objetos, camas, cortinas, ropa. Se unge la persona, se unge el cuerpo, se unge los pies, se unge todo diferente. El vientre, el ombligo, todo diferente. Bueno, diferentes casos. Cuando usted reconoce que ha entrado algo, una malicia, algo que estorbó. Cuando entró una malicia en Génesis, podemos ver que el hombre rápidamente se tapó con una hoja de higuera. ¿Por qué? Porque ahí representa, te robaron la visión. Robo de visión y de conexión con Dios. El hombre tenía una conexión con Dios cara a cara. En lo espiritual, cuando nos ungimos, estamos como cuando estábamos como el ciego. Cuando el ciego, ¿qué hace? El ciego tiene su oído bien afinado. ¿Pero qué hace? Toca. Reconoce por el tacto. Bueno, yo tuve mi abuelito que ya partió con el Señor y mi abuelo todos sus años que yo vi. Él estaba con glaucoma, batalló con la ceguera y él me conocía nada más por el tacto. Ahí nadie lo engañaba, bendito Dios. Pero el oído está bien afinado. Ya les golpeé en eso para que puedan entender. Cuando nosotros ungimos es porque nos estamos alineando, ubicando, ubicar el cuerpo porque hay un decreto y representa que no es nuestro final, que es un tiempo de volvernos a Dios para pasar. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios quiere trabajar en nuestra vida y reconocemos que tenemos que conectarnos con Dios. Se unge frotando, se unge con los dedos, se unge, cuando hablamos de la garganta, se unge así, con estos dos deditos, aquí y aquí. Esa es la forma que podemos ungir la garganta, así, con estos dos deditos, aquí. Del oído se puede ungir acá, acá atrás, o también aquí con la punta, así es la forma que podemos ungir. También los ojos acá abajo, la boca acá abajo, así, así podemos entender, es una forma de ungir. Y ya les di en resumen, ¿por qué la nariz no? Porque la nariz representa discernir, discernir cada vez que nos equivocamos. Por eso el perro, ¿qué hace? Orfatea. Y nuestro cuerpo es representativo a la palabra de Dios, un pergamino, y esto es muy importante entender. Cuando la persona está enferma, se frota, se le frota, sí. O se le pone pañitos calientes con aceite, y clamamos al Señor, y usamos la palabra que es donde vamos a ser efectivos. Usted se baña, usted se unge su cuerpo, usted desnudito, se ungió, se cubrió con una sábana, y te pones ahí el aceite que vas a golpear. Hay diferentes formas de usar las estrategias. La boca aquí, los ojos acá, la nariz, te dije que representa discernimiento, te unges acá abajo, de la oreja, o aquí un poquitito, también puedes usarlo. El cuerpo se unge, y hay diferentes, el vientre hasta el ombligo. Bueno, hasta aquí los dejo, y espero que hayan aprendido un poquito. Y recuerda, si estás pasando por un evento bien duro, de sanidad, necesitas aceite. No solamente se usa el aceite de extra oliva, como la gente tiene, usa aceite de extra oliva y ya más nada. No, hay diferentes formas. Cuando haces lavado de pies, aún puedes usar en el lavado de pies aceite de oliva, y se le puede echar la sal si estás buscando sanidad en el lavado, en la ceremonia del lavado de pies. Son muchas cosas las que podemos golpear, tenemos las herramientas, y cuando vas a las sagradas escrituras, te hablas de mirra, de aloe, de especies aromáticas, de todo. Es simplemente entrar en esa conexión de lo que dice la palabra, porque la palabra es profética, histórica, simbólica, y literal usted como la lee. Dios te bendiga, chalón, chalón. Deja que el aceite emane tu vida. Y ese aceite es la palabra de Dios en nuestras vidas. Shalom.